Hola gente de YouTube, soy Gilbert, sean bienvenidos a un nuevo video. Hace unos días fue mi cumpleaños, así que mi familia y algunos de mis amigos, los más cercanos, lastimosamente no todos, obviamente, ya que por la situación en la que estamos pasando, es bastante difícil reunir a un grupo grande de personas. Me prepararon una fiesta para celebrar mi cumpleaños, así que con mis amigos decidimos aprovechar la ocasión y grabar un video jugando Virpok. Para quienes no sepan, este juego consiste en encestar una bolita dentro de un vaso. Vaso que por lo general contiene cerveza, por eso se llama Virpok. Sin embargo, nosotros decidimos hacer un poco más interesante y más entretenida la dinámica. Es por esto que agregamos whisky. El resultado de esto fue un video bastante entretenido. Sin más que decirles, los dejo con el video. Cada participante va a tirar una bolita. La bolita en el vaso que entre, el participante va a tener que tomarse el contenido de ese vaso. Algunos de los vasos tienen cerveza, solo cerveza. Y otros vasos tienen cerveza, pero también tienen una mezcla de Johnny Walker Red Label. ¿No? Sí, así es. Sí, así es. ¿No? Red Label. Y otros contienen cerveza y Johnny Walker Red Label. Vamos a tener una oportunidad. Si yo llego a encestar la bolita en uno de los vasos, yo voy a descubrir si Kevin, Fernando o Sarai van a tomarse el contenido de ese vaso. Vamos a tener una oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Puedo estar por acá? ¡Jos un granitos! ¿Qué pasa? ¿Puedo estar por aquí más? ¿Puedo estar por aquí más? ¿Puedo estar en el sitio más? ¿Por quéwdán? ¿Cuándo estar por aquí? ¿La parte de sites con Beteles? ¡Suscríbete! 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 Vamos a cambiar un poco la dinámica del juego Ahora lo que vamos a hacer es que los demás invitados Los que no están tomando y no van a tomar Ellos van a tirar las bolitas Y si ellos la encestan Ellos van a escoger a quien de nosotros Nos hacen tomar de los que ya estábamos Participando anteriormente Los cuatro que estábamos participando anteriormente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién bebe? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acabó! ¡Suscríbete! Me di a este señor la bolita ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!